La zona, ubicada en el suroeste de los Estados Unidos, es conocida por su abundante sol, con un promedio de más de 4.000 horas de luz solar al año. Esto se debe a la ubicación de la ciudad en una región desértica, que recibe una nubosidad y precipitaciones mínimas. La ciudad está ubicada en el Valle de Yuma, cerca de la confluencia de los ríos Gila y Colorado, y tiene un clima cálido desértico, caracterizado por inviernos templados y veranos calurosos. La ciudad es uno de los lugares más soleados de los Estados Unidos, recibe un promedio de 11 horas de luz solar por día en los meses de invierno y 13 horas en los meses de verano. La gran cantidad de luz solar de Yuma lo ha convertido en un lugar popular para actividades al aire libre como caminatas, ciclismo y deportes acuáticos en el cercano río Colorado. Además, el clima cálido de la ciudad y la abundante luz solar también la han convertido en un lugar ideal para la agricultura, en particular para cultivos como el algodón, la alfalfa y las hortalizas de invierno, que requieren largas horas de luz solar para crecer. La gran cantidad de luz solar de la ciudad también tiene un inconveniente, ya que puede provocar altas temperaturas en verano. La temperatura alta promedio en los meses de verano es de más de 40 grados Celsius, 105 grados Fahrenheit, y puede alcanzar hasta 49 grados Celsius, 120 grados Fahrenheit, a la sombra. Esta es la razón por la cual la ciudad tiene un amplio programa de educación pública que se enfoca en la seguridad contra el calor y las enfermedades relacionadas con el calor. En conclusión, Yuma, Arizona, ubicada en el suroeste de los Estados Unidos, es conocida por su abundante luz solar, con un promedio de más de 4.000 horas de luz solar al año, debido a su ubicación en una región desértica, que recibe mínima nubosidad y precipitación. La ciudad es uno de los lugares más soleados de los Estados Unidos, recibe un promedio de 11 horas de luz solar por día en los meses de invierno y 13 horas en los meses de verano. La gran cantidad de sol de la ciudad la ha convertido en un lugar popular para actividades al aire libre como caminatas, ciclismo y deportes acuáticos en el cercano río Colorado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que puede causar altas temperaturas en el verano, y que la ciudad tiene un extenso programa de educación pública que se enfoca en la seguridad contra el calor y las enfermedades relacionadas con el calor.